Y después de los desórdenes, las autoridades ya empiezan a reorganizar la casa y también buscan a los responsables, pues precisamente trabajan en la judicialización e individualización de estas personas, quienes habrían cometido los actos vandálicos. A esta hora ya hay normalidad en la zona del Urabá Antioqueño y nos dicen de la Fiscalía que trabajan también en la investigación porque otras personas podrían ser capturadas. Militarizadas. Así permanecen las calles del Urabá Antioqueño. Chigorodó permanece bajo toque de queda, mientras Apartadó y Carepa empiezan a regresar a la normalidad. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció aumento en el pie de fuerza, mientras los capturados permanecen retenidos en centros carcelarios de la zona. Ustedes van a ver en estos meses que vienen generales de todas las fuerzas, aviones, helicópteros, barcos. Yo mismo estaré viniendo para garantizar que toda esa tendencia positiva de Urabá se mantenga. Se están ya adelantando todas las actividades de legalización de capturas de las 34 personas que fueron dejadas a disposición de la autoridad competente con el fin de que se haga la imputación de los diferentes delitos por obstrucción de vía, tráfico y porte de armas de fuego y daño en bienes del Estado. El general Carlos Rodríguez anunció que habrá más capturas. La Fiscalía General de la Nación viene adelantando unas actividades investigativas tendientes a establecer, digamos, el trasfondo de dichas protestas para determinar los presuntos responsables. El personal de la Fiscalía General de la Nación con policía judicial viene fortaleciendo las averiguaciones, las investigaciones y los procesos penales con el fin de dar con los responsables específicamente de los diferentes desmanes. Varios de los detenidos tendrán que enfrentar procesos legales por actos vandálicos, incitación al terrorismo y porte ilegal de armas. Y me despido con este dato. En este momento, algunos ciudadanos de Urabá tienen un poco de temor por un comunicado que circula en las redes sociales donde se advierte que durante esos 30 días, si no se retira o se traslada mejor los peajes, nuevamente volverían a estos actos vandálicos. Información desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.